Dígalo en Voz Alta La Secretaría del Medio Ambiente ha intensificado la campaña de verificación vehicular pero solamente para vehículos particulares porque el transporte público en muchos casos no cumple con la norma ambiental Una irresponsabilidad del gobierno en primer lugar porque dejan circular a todos esos camiones que arrojan todo ese tipo de gases y en segundo lugar la responsabilidad del ciudadano Entonces, ¿qué opino? Que simplemente es responsabilidad y que no hay consistencia sobre el medio ambiente Es un gran problema, nos afecta a todos tal parece que las autoridades encargadas de verificarlo no le están dando el seguimiento Si tú te das cuenta por las avenidas principales siempre encuentras más de servicio urbano que emiten humos tóxicos y bueno, tal parece que la verificación así la pasa Si se pudieran evitar estaría mucho mejor puesto que es la principal causa de contaminación ambiental quiero pensar de esa manera Los ciudadanos piden la atención por parte de las autoridades ambientales y de transporte para que actúe ante esta situación Una invitación a las autoridades pero no solo de una persona, sino de toda la sociedad para que en este caso el ayuntamiento o el municipio o lo que sea que esté responsable de esto pues tome cartas en el asunto que diga, ah ok, no solo es una persona somos todos los que queremos ese cambio sobre estos vehículos que arrojan estos desechos de gases Deben poner atención, no debemos esperar a que la situación sea más grave todavía Que se tenga un poquito más de revisión con lo que son los jefes de los autobuses componerlos de manera cuando se ven que están dañados o cambiarlos cuando ya realmente no tienen un uso adecuado Es así como la ciudadanía da su opinión y lo dice en voz alta pidiendo a las autoridades responsables del medio ambiente y el transporte en el estado a que trabajen para reducir la emisión de gases tóxicos no solo en nuestra capital, sino en todo Veracruz Víctor García, Oliva Noticias Llame a Oliva Noticias y dígalo en voz alta